Callate Agarren el café que no se riegue Agarren la olla Agarren, no vayan a tomar el café Y llenamos Venimos con ellos Ahí vienen otros Que parqueo bien parqueados Dejaste apachado Apachado es la ya Se esta armando Esperen, esperen Ponganla abajo Es que abajo Va a costar estarlo levantando Un grupo de jóvenes que quisiéramos Compartir un vasito de café Un chuchito con ustedes Espero que lo disfruten Hagan cola, lo que les sugerimos Los sugerimos Con ese orden Que lo disfruten Se alcanza para todos Que tal amigos Ahorita estamos en lo que es El Hospital Regional de Occidente De Quetzaltenango Y venimos a compartir Con unos compañeros Un poco de lo que Dios nos ha regalado Así que ahorita vamos a empezar la actividad ¿Verdad? 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 Mejor fíjense que no se va a repetir Sí, sí La boli en vivo La boli en vivo Un directo La boli en vivo La boli en vivo La boli en vivo Con permiso Ahorita vamos a entrar para llamar A la gente que pueda salir A tomar un vasito de café Y un chuchito Quizás no sea tanto Pero Sabemos que Esto podría calmar un poco el hambre ¿Verdad? Tiene que ser hasta allá Que lo van a traer Hay personas que salen desde temprano De su casa para venir A ver algún familiar O traer algún familiar Y sabemos que a veces con las prisas y todo Se nos olvida el dinero Se nos olvida comer O algo así Entonces nosotros Venimos a apoyarlos un poco O personal también De acá del hospital Que no ha podido salir a comprarse algo Para refaccionar Como accionar ¿Usted le puede traer a ella? Puede traer sus cosas y Ajá Pueve a entrar Venga Yo vi que es con No, no, no Ven Ya viene más Con ellas Con ellas Con ellas ¿Ustedes pueden salir a fuera para ir a traer un vasito? Muchas gracias Amigos Amigos Son a las 10 de la noche en el hospital Y estamos llamando a la gente para que pueda salir a tomarse un vasito de café con su chuchito completamente gratis Gracias Gracias Gracias, muy amados Está muy bien que vengan a colaborar con la gente porque aquí como la gente no trae su comida pues y agradecemos bastante por lo que están colaborando con las personas pues porque vienen de lejos y no hay comida Gracias, muy amables y que Dios los diga ¿Cuándo ya está acá? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Un café? ¿Puedes comer chile? ¡Tenme un chile! ¿Para acá? ¿Para acá mire? Cuidado ¿Cuidado? ¿Qué haces? No, es que... ¡Otra! ¡Muchas, muchas gracias! Cuidado 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 Vamos Vamos, están todos los muchachos que nos ayudaron hoy. Un panito. Gracias. Nos vemos, feliz noche. Feliz noche. Sabe que la rima lo hago facilito, tenía un poco de hambre y no me dieron mi chuchito. Sabe que la rima de pan aquel que quería mi pan pero no me dieron café. Bueno, ya todos, haces una vez. Mi chuchito. Pero sí, alcanzó para todos. Amigos, ya llegamos a la casa. Acá estamos reunidos todos los jóvenes que estuvimos en el hospital hoy. Amigos, ya nos despedimos de todos. Les cuento que la actividad que hoy realizamos en el hospital fue todo un éxito. Nos alcanzó para todas las personas que quisieron recibir lo que les llevábamos. Había gente afuera, adentro, pero los llamamos. Y se armó una gran colota. Les brindamos una pequeña refa que constaba de un cafecito, un chuchito o un panito. Muy felices y muy agradecidos a las personas porque muchos de ellos nos comentaban que llevaban todo el día sin poder salir a comprarse un vasito de café o un chuchito por diferentes razones que no tenían el tiempo o tenían que estar cuidando sus familiares o no llevaban el dinero. Así que nosotros fuimos al rescate hoy. Y sabemos que no solo hoy hay gente ahí. Eso es de todos los días y todos los días pasa la gente hambre. Todos los días se le muere un familiar a alguien y sufre. Necesitan colchas porque muchos se quedan a dormir afuera. Así que la ayuda no alcanza. No alcanza lo que nosotros podemos brindar nada más. Pero ya saben, como dicen, si no podemos ayudar a todos, todos podemos ayudar, tan siquiera a uno. Y en esta noche, gracias al grupo que nos acompañó, muchos de ellos decían, nunca había hecho esto, pero qué bien se siente en el corazón poder ayudar a alguien más. Lo había visto por ahí, que habían grupos ayudando a la gente o en un video. Sabes que si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, puedes hacerlo. A saber que te vas a sentir bien en calidad porque de verdad que todos en algún momento necesitamos o vamos a necesitar que nos tiendan una mano. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos en esta noche en el hospital. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.